Hola a todo el mundo, hoy en Mancharte vamos a realizar una decoración con conchas. Vamos a necesitar un palito de madera, alambre, unas tijeras, hilos de diferentes colores, conchas y palitos y cola. Yo utilizo termofusible, pero también se puede utilizar otro tipo de cola. Lo primero que vamos a hacer es realizar una estructura en el palito de madera con el alambre. Más o menos así. Vamos a crear cuatro anillos alrededor del palito de madera, donde irán enganchados los hilos con las conchas. Levantamos la parte central de nuestra estructura, así como veis en el vídeo, para crear un ganchito para poder colgar nuestra decoración. Pues ahora cortamos un buen trozo de hilo, ponemos la primera concha, apretamos bien y le hacemos un nudo. Y seguimos poniendo las otras conchas y haciéndole uno o dos nudos para que las conchas estén bien posicionadas. Cuando ya tengamos varios hilos hechos, en mi caso yo hice cuatro, los vamos a colgar en los anillos de la estructura que construimos al principio, haciendo un par de nudos bien apretados y cortando la parte que sobra. Ahora bien, ponemos un poco de cola en las extremidades de la estructura principal y allí, si queremos, podemos completar la decoración pegando también algunas conchas o ramitas de mar. Ya tenemos una bonita decoración de conchas para colgarla y recordarnos de los buenos momentos del verano. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!